Divididos, Mandón, Mandón Fueron los encargados de llevar adelante la parte más rasposa y la parte más criminal de Sumo Las pelotas se quedó, me parece, más con la atmósfera y el flow Divididos no, fue todo lo demás La planadora sería lo más fácil, ¿no? Para Divididos es un programa predilecto Los tres músicos son increíbles Tengo que decir que es mi power trio predilecto La suerte como músico, Ricardo nos produjo las guitarras de un gran disco de Los Piojos Nada, es un modelo a seguir, Divididos Y entendí lo que empieza a ser la ferretería Traer guitarras, equipos, muy, muy capos Después de tocar con esas guitarras y esos equipos, tuvimos que viajar a Los Ángeles a comprar algo parecido Posiblemente la única banda argentina de la que soy Y toda la vida fui fan, pero como de comprarme la remera y la vincha y todo Tuve la oportunidad de verlo en un lugar llamado Runas Grandes músicos Y me acuerdo que esa noche yo zapé y cayó Arnedo con Gil Solá y con Moyo Se subieron e hicieron un desastre Como banda nos los respetamos muchísimo La primera canción que vos escuchás del nuevo trabajo de Divididos es el 38 El 38 Buenísimo, muy buena Una canción que tiene acordes muy simples y que se te mete adentro muy rápido y que te da la bienvenida a un disco No hay que olvidar, ¿cómo comienza acariciándolo áspero? Con el 38 Temazo, temazo, imposible no poguear con el 38 El 38 está cargado, le puse esbala, no se hace apretar, en el oeste está el ajite, el líder manda y vos te quebrás Mi sueño húmedo era tener una canción como el 38 que logre tan claro el momento de ahora tiene que saltar, ahora se pudre todo, el 38 Ahí está, es todo, es el oeste Creo que es una banda que si tenés que mandar un concurso en la China, ¿a quién mandás? A Divididos Aguante Divididos, loco El 38 está cargado, le puse esbalas, pero no se hace apretar, en el oeste está el ajite, el líder manda, pero vos te quebrás Y para qué, tanto amor Si de chiquito soy así Pensa, pensa, dice la tele Yo dije sí, pero no Pero no tanto Boxearon juntos Con sus hocicos Mientras la guita se deriva por el diván Casan los polis Dicen los viejas Y ese tipo por la radio lo para de plegar En tu cabeza hay muchas cosas Y mi hermandita se te fue Haz a los bares y no te alcanza Todo te pisa No te da Pues no te da Let's go! 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 Let's go!